O sea que el disco va a ser la protesta Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que le he vuelto a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado, que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo? Volvemos a, na-na-na, a ser igual que ayer los dos Na-na-na-na, si tú y yo Volvemos a, na-na-na, a ser igual que ayer los dos En esa vida, na-na-na-na, vivo solo por tu amor Mira, manos arriba, los brazos arriba ¿Lo recuerdan? Treinta años de historia El llegado de Tito Madreida Sigue, activo, quinta Y esto va para el corazón ¿Para ti, mi amor? Yo quiero ver toda la gente con la mano arriba Toda la gente enamorada con la mano arriba Venga, con toda la mano arriba Vamos a cantar esta casita hermosa Me dirás, basta ya Y se irá, delirado Yo la vi, junto a él Comprendí, que había perdido Y se olvidaba que él amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira aún con pena porque sabe Que el amo lucamente como ayer Recuerdo aquella luna en su huerto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices, está juntos Pero la otra vida nos separa Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Quizás sí, quizás no, si no escribes tú No me importa, creeré lo que digas tú Olvídame No te he visto con él, si lo juras tú Esto va a estar llorando como un niño Como un mendigo, pido tu cariño No tengo ticina ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que esa ¡Que la vuelvas! ¡Arriba! 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 ¡1996! ¡Para todo el país! ¡Síquen el Nere! ¡De ese público está aquí! ¡Para ti! ¡En alegría! ¡Y despedimos la noche! ¡Con fantasía en Caja de Pandora! ¡No lo olviden!